¿Qué se dice por mi amor? Cotilla Cotilla Yo no sé qué tanto me va a dar La mitad La mitad Oye, ¿y por qué no pones ahí? ¿Por qué decimos hasta tan rato? Deberías poner un poquito de casaco, de cine blanca Oye, Armando ¿Qué roba mucho espacio el casaco? Eso, la mitad ¿Qué roba mucho?